bueno pues yo ya terminé de colocar mis grandes y de colocar mis triangulitos como rellenos entre entre precisamente los los grandes ya la tengo con con todo esto ya terminado entonces pero para terminar esta vuelta que sería la número 69 que es la que abarca todos los grandes y todavía falta todavía falta yo ya tengo todos los grandes colocados y el triángulo en los espacios donde se tenía que rellenar no se tiene que rellenar sí entonces lo único que falta aquí para terminar esta vuelta de granis pues es hacer este triángulo pero ahora para colocarlo aquí en la parte de abajo igual que aquí pero lo vamos a colocar ahora aquí entonces les voy a mostrar aquí y aquí 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 lo tenemos aquí cuando colocamos no se ve cuando colocamos un gran y que es este y después el otro modelo que va intercalado para poder rellenar el espacio o hueco que queda aquí entre estos dos granis colocamos este semicírculo o triangulito aquí para rellenar este espacio y yo ya lo hice y ya terminé entonces ahora este mismo triangulito va a ir en la parte de abajo si miren como este que está aquí este este entonces como se hace se hace de la misma forma en que les indique en el anterior vídeo se hace de la misma forma yo aquí voy a repetir lo mismo la forma de hacerlo pero quiero que vean como lo voy a unir por la parte de aquí ahora en la parte de abajo si para que ya nos quede terminada esta vuelta número 69 entonces hago mi nudo de inicio y voy a hacer 1 2 3 4 5 cadenas me regreso en la segunda cadenita ingreso el gancho y voy a cerrar mi círculo de cadenas levanto 3 cadenas y hago 1 2 3 cadenas de separación y dentro del círculo voy a hacer un macizo de dos sacadas 3 cadenas y dentro del círculo vuelvo a hacer otro macizo 3 cadenas y dentro del círculo otra vez otro macizo 3 cadenas dentro del círculo otro macizo 3 cadenas y dentro del círculo otro macizo y ya tengo 6 macizos 1 2 3 4 5 y 6 3 cadenas y le voy a dar la vuelta al tejido y aquí en este primer espacio yo voy a hacer dos macizos 1 y 2 esta hebra está estorbando y la vamos a cortar 2 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer tres macizos 2 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer dos macizos 2 cadenas y en el siguiente espacio 3 macizos 2 cadenas y en el siguiente espacio 2 macizos hago 3 cadenas y en el siguiente espacio y en el siguiente espacio voy a hacer dos macizos 1 ahora sí vamos a comenzar a unir pero ahora va a ser en la parte de abajo donde están mis grandes pero miren aquí como queda igual aquí en todos estos espacios entre gran y gran y ya colocamos el triángulo en la parte de arriba pero ahora la tenemos que colocar en la parte de abajo entonces aquí después de estas dos cadenitas miren y aquí donde está unido donde es la última unión del gran y voy a contar uno y dos grupos de macizos con piquito y en el en este segundo es a donde voy a en la mitad en el en el piquito de en medio y es a donde voy a hacer un punto deslizado hago mis dos cadenitas y me regreso para terminar ese piquito hago un macizo tres cadenas y hago el otro piquito y terminó con un macizo y aquí donde tengo mis tres macizos en el de en medio voy a hacer un macizo tres cadenas y terminó el piquito y aquí en este mismo espacio otro macizo dos cadenas y voy a tomar de aquí y ahí se ya enlace con este grupo ahora lo voy a hacer con el siguiente que es este en el piquito de en medio hago mi deslizado hago mi deslizado dos cadenas y me regreso para terminar el piquito y hago un macizo tres cadenas y termino este piquito y un macizo porque se acuerdan que aquí deben de ir en estos grupos de macizos con piquito deben de ir cuatro macizos con tres piquitos el que va enlazado o el que está haciendo la unión siempre va a ser el piquito de en medio hago dos cadenas y en este espacio un punto bajo dos cadenas y me paso aquí en medio de esos dos macizos hago un macizo mis tres cadenas y termino este piquito un macizo un macizo más aquí tres cadenas y aquí voy a hacer la unión con aquí donde se están aún uniendo este con este aquí hago mi deslizado así tres cadenas una dos tres y termino mi piquito un macizo más un macizo más aquí tres cadenas y termino el piquito y un macizo más ahí está dos cadenas y aquí un punto bajo dos cadenas y aquí donde tengo mis tres macizos en el de en medio voy a hacer un macizo tres tres cadenas y hago mi piquito otro macizo más aquí otro macizo más aquí dos cadenas y ahora voy a enlazar con el siguiente grupo aquí 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 en el piquito del medio y hago un deslizado dos cadenas y hago mi piquito termino mi piquito aquí otro macizo más en este espacio uno tres cadenas y termino mi piquito uno y un macizo más aquí dos cadenas y aquí un punto bajo dos cadenas y aquí donde tengo estos dos macizos voy a hacer un macizo uno tres cadenas y un y hago mi piquito aquí no otro macizo más en este espacio dos cadenas tres cadenas y ahora voy a enlazar este con el que sigue ya enlace este ahora con este en el piquito de en medio aquí hago mi deslizado dos cadenas y termino mi piquito y en este mismo espacio hago otro macizo tres cadenas y termino mi piquito y termino con un macizo para tener siempre el grupo de cuatro macizos y tres piquitos y el piquito de en medio siempre va enlazado para hacer las uniones aquí ya termine de unir hago una cadenita corto mi hebra y voy a perder esta hebra miren ya quedó así como tengo el triángulo arriba en el hueco que queda arriba ahora tengo mi triangulito en la parte de abajo así así es como les debe de quedar y ahora en la parte de abajo y entonces nos vamos a ir todo todo alrededor de la falda haciendo lo mismo en todos estos espacios que están aquí ahora por la parte de abajo de la falda para que quede así y la forma en que ustedes van a checar si lo están haciendo bien es que del granny de cada granny les va a quedar libres dos grupos de macizos con piquitos van a quedar libres sin uniones todo lo demás ya les se ha indicado en vídeos anteriores como se unen con los grandes con el triángulo de arriba y ahora con el triángulo de abajo entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora para ya terminar toda esta vuelta de granis que viene siendo la vuelta número 69 y pasar ya con una vez terminado ya todo esto pasamos ya a lo que sería el borde o orilla de la falda y ya sería el último gráfico que nos faltaría por hacer esta hebra siempre que ustedes terminen de hacer sus uniones con un gancho más delgadito para que se les facilite más pasar la hebra más rápido por la parte del revés ustedes van a tratar de hacerla hacia abajo o hacia el centro de la prenda así recorrerla lo más que se pueda y hacer un nudo ahí está y voy a hacer unos nuditos antes de cortar la hebra ahí hago uno dos todavía cabe otro y tres y así ya voy a cortar al ras mi hebra ya no se va a destejer mi trabajo entonces hay que unir primero los granis después poner los triangulitos del relleno arriba y después hay que hacer esos mismos triángulos y hacer las uniones ahora en la parte de abajo así como les he mostrado a través de este vídeo y así en cada espacio y recuerden siempre que cada todos los granis les va a quedar libres dos dos grupos de macizos con piquito si no les quedan dos es que por ahí algo están haciendo mal sí pero les debe de quedar siempre dos aquí dos en el que sigue van a quedar estos dos en este estos dos y aquí tengo que poner mi triangulito tienen que quedar dos y aquí mi triangulito y así así toda la vuelta hasta terminar continuamos con más vamos a ver vamos a ver Gracias.